Continúa con el uso de la palabra el diputado Héctor Antonio Stefani. Gracias, señor Presidente. Bueno, comparto las palabras de la exdiputada Roxana Andrea Bertone y de Federico Frigerio. Celebro que en el día de hoy estemos filmando o haciendo la primera aprobación de este fideicomiso austral entre el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y el gobierno nacional. Estoy convencido que es una herramienta para el desarrollo industrial y productivo de mi provincia. Tiene que ver con cuestiones de energía, tiene que ver con cuestiones de servicios sanitarios, tiene que ver con obras portuarias en una isla que son fundamentales para el desarrollo productivo. Recuerdo que en el 2017 el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que hoy es diputado y estaba Federico Frigerio en el Ministerio del Interior, con la exgobernadora Roxana Bertone, creo que fue el periodo donde más obras se hicieron. A un presupuesto original de 200 millones, el gobierno de Cambiemos, cuando Mauricio Macri era presidente, le agregó 680 millones con un dólar de 20 pesos, me acuerdo que en ese momento la oposición decía que el país sufría hambre y que en cualquier momento íbamos a estallar, no sé qué pensarían hoy. Pero de ese presupuesto pasamos a mil millones que ahora acaba de proponer el gobernador, perdiendo parte de las regalías y no habiendo realizado obras en los últimos dos años, con lo cual representan a moneda una cifra infinitamente menor, estamos hablando de 45 millones de dólares contra 7 millones de dólares, que es un tema importante para la provincia. Siempre voy a celebrar que se firmen estos acuerdos entre mi provincia, Tierra del Fuego y la Nación, lo haría si le pasara a la provincia de Tucumán o cualquiera de las otras 23 provincias o a cualquiera de los 24 distritos de la Argentina. Pero quiero compartir con mis compañeros de la Cámara de Diputados, con mis compañeros de banca, una humilde opinión. Creo que esto marca el problema que tenemos de inequitativa distribución de los impuestos federales en la Argentina. Esto arranca con la ley 23.548, que es la ley que nos rige hoy para coparticipar los impuestos federales. Es una ley que se dictó como un régimen provisorio o transitorio en el año 88, todavía está vigente. No establece ningún criterio, ni deficiencia, ni objetivo para distribuir los fondos coparticipables. Entonces, sí establece criterios objetivos, eficaces, equitativos, la reforma constitucional del año 94, en su artículo 75, inciso 22, que nos manda a todos los que estamos sentados acá a dictar una nueva ley de coparticipación federal que establezca bajo esos criterios que tenemos las condiciones necesarias para que cualquier argentino en este país, nazca donde nazca, tenga las mismas posibilidades de desarrollo humano. Eso no pasó. Hace 26 años que tenemos esa deuda. ¿Nosotros? Ahora, la ley 23.548, ¿qué planteaba? Mire, planteaba algo así, el 48,5% de los recursos se distribuían en las provincias, el 48,5% de los recursos, del 100%, la Nación, y el 3% el Ministerio del Interior que atendía a las provincias o a las ciudades que tuvieran catástrofes. Bueno, ¿qué pasó? Nadie la tocó formalmente, nadie la modificó, pero sí el presidente Carlos Saúl Menem, en su crisis fiscal del 89, le dio a las provincias la educación y la salud, pero no le coparticipó los recursos como para atenderla. Y después, ¿qué más pasó? En el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, hubo recursos que entraron a la Nación, pero no entraron a la provincia. Recuerdo, impuesto al cheque, solamente el 30% coparticipable o el Fondo Federal Solidario, que también sobre los derechos de exportación, un porcentaje solamente. Creo que la tarea, si no queremos estos parches de la distribución de los impuestos federales y queremos una política de Estado, tenemos que sentarnos a hacer los deberes que hace 26 años que no hacemos y con él podemos echar la culpa a ningún otro poder. Yo quiero que en cualquier lugar de la Argentina, de mi país, sin importar en el lugar donde se nazca, ni en la condición de que se nazca, en la que se nazca, un argentino tenga las mismas posibilidades de desarrollo humano. Hoy celebro que votemos este fideicomiso, pero celebraría mucho más que nos pongamos de acuerdo en distribuir los impuestos federales de manera más equitativa, eficiente y respondiendo a criterios objetivos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.